Fuegos artificiales y hogueras en Alicante. A medianoche han comenzado a arder las primeras hogueras repartidas por toda la ciudad. En la 90 edición de las fiestas, las llamas han devorado unos 180 monumentos. Entre ellos, el ganador de esta edición, el de Seneca Autobusos, con Rajoy y Alba Rivera, las reinas, o Cristinas y Fuentes como protagonistas, irreconocible tras el avance del fuego. 40 equipos de bomberos han cuidado que la fiesta se realizara sin grandes incidentes. También han ayudado al público a sofocar el calor. 280 monumentos han supuesto una inversión conjunta de unos 2.200.000 euros, aunque se estima que la ciudad registre ingresos por valor de unos 100 millones en sus nueve días de fiesta, con la llegada de un millón de visitantes.